¿Qué es el arte de decidir? Cuando me invitaron a participar de este evento, me puse a pensar en todas las decisiones que había tomado en mi vida que hicieron que justamente hoy tuviera la posibilidad de estar parado acá frente a todos ustedes. Y entre esas, se me ocurrió pensar por ejemplo la elección de la modalidad de economía y gestión en mi etapa secundaria, la elección de la carrera de licenciatura en administración y la elección justamente de esta casa de estudios donde desarrollaría mi carrera secundaria. Pero lo que quiero decir básicamente con esto es que nuestra vida está configurada en función de las decisiones que tomamos. Esas decisiones nos van a ir abriendo y cerrando puertas y bifurcando caminos en función de justamente esas decisiones que se tomaron. Me pareció interesante traer el día de hoy un libro que yo leía en mi infancia, que seguramente muchos los conocen pero otros no, y el mismo se llama Elige tu propia aventura. Lo que básicamente planteaba el autor era establecer una historia en función de las decisiones que cada uno de los lectores tomaba. Entonces esto hacía que justamente la historia variara en función de las decisiones que cada uno de los autores tomara. Y me pareció una analogía de la vida muy interesante que el autor planteó. Ahora bien, si bien esas decisiones que se podían llegar a tomar en el libro eran por ahí un poco más simplificadas por el hecho de que era a nivel del gusto de cada lector, la realidad es que en la vida habitual tomar decisiones implica una dificultad bastante particular. Y veamos los motivos por los cuales las decisiones son complejas. En principio las cuestiones temporales, tomar una decisión está en un tiempo presente, las consecuencias de esa decisión están en un tiempo futuro. Por lo tanto ese desfasaje temporal hace que justamente la complejidad de las decisiones sean tales. Otra circunstancia es los recursos comprometidos. Al momento de tomar una decisión estamos comprometiendo recursos súper valiosos, tanto a nivel económico como el tiempo en función de la oportunidad. También hay variedad de alternativas que hacen justamente compleja la decisión. Vivimos en un mundo donde la variedad de alternativas es infinita. Imagínense tan solo el hecho de resolver un problema de elegir un celular, elegir un lugar donde ir a comer, elegir una carrera o una casa de estudios. La variedad de alternativas es infinita. Inclusive a nivel empresarial esto también es significativo. Imagínense hace unas décadas una empresa que deseaba exportar, quizás esas alternativas se limitaban a los países limítrofes. Y hoy en día con la globalización justamente estas alternativas son impensadas a nivel continental. Y justamente la influencia del entorno que hace que justamente tanto en su aspecto macro como micro, que estas decisiones sean complejas. Ahora bien, ante todo esto, ¿cómo decidimos? Sería una opción librar al azar. Ahora, estoy casi seguro que la mayoría de los presentes en este recinto el día de hoy no tomarían una decisión al azar justamente por lo planteado anteriormente. Ahora bien, en esta intención de resolver el problema, que acá muy gentilmente Fer manifestó que la decisión se basa en la resolución de un problema, me encontré con que en el año 1738 un multifacético danés llamado Daniel Bernoulli desarrolló una fórmula que hoy les vengo a traer y me parece importante al momento de resolver un problema. Ahora ustedes dirán, este tipo está loco, me está ofreciendo una fórmula para resolver un problema que a simple vista no estoy en condiciones de ilucidarla. Bueno, déjenme que las voy a traducir de una forma menos sencilla para ver cómo podemos utilizar esta fórmula para resolver problemas. La fórmula es la fórmula del valor esperado. Eso positivo que esperamos de una alternativa está dado en función del producto de la probabilidad de ocurrencia de esa alternativa y el valor subjetivo que le damos a esa alternativa. A simple vista, sería muy fácil elegir una alternativa y evaluarla de esa forma. Sin embargo, las personas cometemos muchos errores al momento de elaborar probabilidades de ocurrencia y al momento de valorar subjetivamente las alternativas. Y veamos los motivos por qué. En principio, la interpretación de información. Supongamos que ustedes tienen una enfermedad y un médico viene y les plantea, ¿tienen la opción A o la opción B para elegir? Muchas de las personas, a simple vista, terminan eligiendo la opción A. Pero si ustedes se ponen a analizar, las dos opciones son iguales. Y entonces, esto es un problema frecuente que sucede al momento de elaborar probabilidades de ocurrencia. La gente termina interpretando mal la información y de ese modo termina finalmente tomando malas decisiones. Otra circunstancia está dada por el principio de representatividad. Si yo les digo, Juan es tímido, introvertido, colaborador, poco sociable, ordenado y detallista. Ustedes podrían decir, ¿qué probabilidades hay de que Juan sea bibliotecario, granjero o piloto de avión? La verdad es que la mayoría de las personas indicarían que Juan es bibliotecario. Sin embargo, esta probabilidad es errónea. Lo que hicimos justamente es elaborar una presunción de probabilidad en función de los datos que yo les planteé primeramente. Pero hay más probabilidades de que por lo menos una persona se llame Juan en la actividad granjero. ¿Por qué? Porque hay más granjeros en el mundo que lo que hay pilotos de aviones o bibliotecario. Otra circunstancia que lleva a cometer errores al momento de calcular probabilidades de ocurrencia de las alternativas es el cedro de optimismo. Y suele darse justamente lo que es el juego. Las personas suelen elaborar probabilidades en función del optimismo que tienen al momento de elaborar probabilidades. Y esto lleva justamente a generar expectativas falsas que terminan trucándose con realidades totalmente determinadas. La falacia del jugador. Miren, les planteo esta situación. Lanzo una moneda y sale cinco veces cara. ¿Qué probabilidades hay de que la sexta vez salga seca? La realidad es que es exactamente la misma cantidad de probabilidades de que salga cara, el 50%. Sin embargo, hay gente que suele tomar probabilidades futuras en función de probabilidades pasadas. Y es un caso muy conocido que se dio en Las Vegas de una jugada de póker donde 36 veces consecutivos salió el número rojo. Pero hay muchas personas que hicieron una apuesta infinita y superlativa al color negro a medida que iban transcurriendo las partidas porque justamente elaboran probabilidades futuras en función de probabilidades pasadas. Al igual que las personas solemos cometer errores al momento de generar probabilidades de ocurrencia de las alternativas, también solemos cometer errores al momento de evaluar alternativas. Y es la adversión a la pérdida uno de los motivos. Imagínense esto. Yo les planteo un juego. Tiro una moneda. Si sale cara, yo les doy 100 pesos. Si sale seca, ustedes me tendrán que dar 75 pesos. La realidad es que ganar 100 pesos es mucho más valorado que perder 75. Sin embargo, esto no es así. La gente estima que para perder algo tiene que superar aproximadamente el doble lo que están... Para valorar una alternativa así, tendría que la ganancia superar el doble. Y es que la gente termina valorando más lo negativo que lo positivo. Ahora también, comparaciones sin conceptualizar es un error al momento de evaluar alternativas. ¿Cuánto vale un agua? Supongamos un agua de 2 litros de 8 y cuarto, 20, 25 pesos. Ahora bien, ¿cuánto vale el agua en este contexto? La realidad es que muchas personas terminan evaluando alternativas sin contemplar el contexto. Y esto es, la verdad, que un error garrafal. Otra de las cuestiones es la comparación con el pasado. Imagínense esta situación. Ustedes tienen pensado hacer un viaje, averiguan, y el viaje sale 45.000 pesos. Transcurrido una semana, ese mismo viaje sale 35.000 pesos. Están en condiciones de tomar esa decisión, sin embargo, desean analizarlo una semana más. Transcurrido una semana más, ese viaje pasó a valer 40.000 pesos. Ahora bien, muchas personas terminan desechando esa opción. ¿Por qué? Porque comparan esa situación presente con el pasado. Sin embargo, están desechando la realidad, que es que en realidad ese viaje, en un principio, valía 45.000 pesos. Y, finalmente, el efecto de aclaje, que es una estrategia que se suele dar en marketing, que es valoración en función de caer en el efecto de un ancla. Imagínense esta situación. Las personas, al momento de elegir una bebida, suelen establecer un criterio de elegir la bebida entre la más barata y la más cara. Y eso consideran que es valioso. Por lo tanto, esa opción sería la adecuada al momento de la elección. Sin embargo, miren, si el dueño del retail viene e ingresa una nueva botella más, con el criterio adoptado anteriormente, seguramente muchas de las personas elegirían esta alternativa. Habría cambiado nuestra valoración de alternativa en función de un ancla que un externo colocó. Y, bueno, justamente es lo que suele pasar. Que en función de la información que recibimos, valoramos alternativas, pero justamente influenciadas por la información que el contexto nos ingresa. Muchas veces nos ha pasado viajar en el tren y que los vendedores de ambulantes lo que primero hacen es reflejar un importe que se vende en mercado para venderte un producto y esto justamente lo que hace es sugestionar la valoración de esa alternativa. Para finalizar, voy a dejar algunas conclusiones. Todo el tiempo estamos tomando decisiones. Inclusive no decidir es decidir. Estamos decidiendo no decidir. Estamos decidiendo librar la situación actual de nuestro presente, de la situación actual a la dinámica del entorno. Somos responsables de las consecuencias de las decisiones que tomamos. Por lo tanto, deberemos tener atención en la probabilidad de ocurrencia de las alternativas y en la valoración de esas alternativas. Es tan importante tomar una decisión como luego hacer que esa decisión sea mejor. Podemos haber tomado la mejor decisión de nuestra vida. Podemos haber evaluado las alternativas de la mejor forma. Podemos haber evaluado las probabilidades de ocurrencia de la mejor forma. Pero si no estamos en consecuencia de llevar a la acción esa decisión, habrámos perdido el tiempo. Y finalmente, cierro con una frase del prólogo del libro que me parece muy interesante y las vengo a compartir el día de hoy con ustedes. Y dice más o menos así. ¿Qué sucede después? Depende de las elecciones que hagas. ¿Cómo termina la historia? Solo tú puedes descubrirla. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!